Vamos con Alberto Escorcia y su alerta fake. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches. Aquí listos para hablar de las fake news de la semana. Muy elegante, de color oscuro, Alberto Escorcia. Oye, nos están preguntando sobre los metadatos del documento de BOA. Hay que analizarlos aquí, de dónde viene. Se acusaba a un funcionario de la Secretaría de Gobernación de haberlo creado él. Pero nos preguntan en Twitter, ¿cómo podemos nosotros analizar los metadatos de la copia de la copia de un documento? Muy bien, hay varias herramientas. En mi caso, siempre utilizo tres para verificar. Uso Photoshop, que es la más confiable. Y también una que se llama Metadata to Go, que es un servicio online para verificarlo. Y adicionalmente, hay un programa que se llama Acrobat, que te permite leer los metadatos del documento. Y le explico brevemente a la gente qué son los metadatos. Los metadatos es esa información que le explica a las computadoras, a Internet, de qué se trata el documento que vamos a ver las personas. Entonces, cuando abrimos un documento, ahí quedan los rastros de cómo se creó, quién lo creó. Y en el caso concreto del documento del BOA, debo especificar que hay dos versiones circulando. Una que publicó el financiero y otra que fue compartida a los medios a través de Google Drive. Yo analicé los dos con estas tres herramientas. Y analizando estos dos, no encontré rastros de ningún metadato. Por lo que lo que se publicó en Twitter hace unas horas de que había un funcionario de comunicación ahí en CGOP que había hecho el documento, pues no es cierto. No hay rastros de metadatos. Por lo que eso puede ser un fotomontaje, pues alimentando la versión de que fue creado desde el gobierno. Entonces, hay que ser claros y justos, ¿no? Decir la verdad. Si se hubiera hecho desde alguna dependencia de gobierno federal o local o estatal, pues tendríamos que conocerlo. Pero en este caso lo analicé varias veces, las dos versiones, y no tenía ningún metadato. ¿Esto qué sugiere, Alberto, que el documento pudo haber llegado a Palacio Nacional de manera, no sé, física, y que ahí se generó un PDF para poderlo compartir? ¿Algo así? Sí, porque el documento tiene rastros de haber sido escaneado, o sea, que le quitaron las grapas. Ahí en la esquina superior derecha la gente puede ver el documento y va a ver que tiene ahí los orificios que le quitaron la grapa, que primero fue fotocopiado y luego fue escaneado. Yo creo que para borrar rastros, porque eso se hace cuando hay documentos, la gente debe saber que cualquier documento impreso en una impresora tiene unos patrones que identifican el modelo de la impresora y la marca de la impresora. Entonces, generalmente se fotocopia y se hacen ahí en algunos malabares para que se borren esos rastros. Pues ahí está, Alberto. Oye, otro tema, hablamos aquí de infodemia, y bueno, mi compañera Feli Carnaya acaba de entrevistar a Carla Ríos de Marabunta, muy puntual ella, y yo te pregunto, siguiendo este tema, pues a quién le puede, le podría interesar y por qué desprestigiar a Marabunta, cuya función es humanitaria. Bueno, pues la gente debe saber que el grupo Marabunta, desde 2011, se le está criminalizando y diciendo que está cerca de grupos extremistas, concretamente con guerrilleros o con los grupos anarquistas. Pero eso es una larga historia de ciertas columnas de opinión que no voy a mencionar aquí para no ser los famosos, pero que siempre insisten en relacionar al grupo Marabunta y a los grupos anarquistas con las guerrillas. Entonces es básicamente para tratar de criminalizarlos y que la gente esté en contra de ellos y que los detengan. Hay que reconocer la labor de Marabunta porque su función principal es evitar conflictos y abusos policíacos, ¿no? Creo que es un gran trabajo el que hacen, y lo que vimos en Teba Azteca en estas horas pasadas, esa cápsula criminalizando Marabunta es algo hasta criminal. Sí, es vil, sin duda alguna. Alberto, otro tema, y este es del día de hoy. Lo que ha salido a relucir con respecto al narcotraficante conocido como La Barbie, ahora resulta que era informante de la DEA y del FBI, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado, como verás, la información que de él se tiene, en la que se incluyen presuntas reuniones de Felipe Calderón siendo presidente de México con algunos narcotraficantes, también de que La Barbie puso en alerta a las autoridades estadounidenses sobre filtraciones de sus agentes encubiertos. Pero aquí lo que yo veo es algunos muy calladitos, ¿no? Estos que están siempre golpeando en redes sociales y que están intentando hablar de todo, pues de esto no han hablado. Es característico que siempre que sale algo relacionado con Felipe Calderón o con García Luna, estos ejércitos digitales que cotidianamente están haciendo uno o dos, tres, 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 cada día, callan. Ahorita no están generando nada. Y esto es porque están asimilando la información. Hay que recordar que esa carta fue validada por el general Chaparro, ¿no?, que está mencionado ahí. Entonces, es un dato bastante importante que puede tener consecuencias legales importantes. Y ahorita estos ejércitos están callados. Seguramente el domingo o el lunes van a salir con una gran operación en contra del gobierno federal, que es algo característico. Lo vimos en la huelga de la Policía Federal hace un año. Cada vez que ha salido algo de García Luna a Felipe Calderón, callan unos días, pero después vienen ahí con una gran operación de bots y trolls. Alguna cortina de humo, entonces, podemos esperar con respecto a este tema durante el fin de semana. Pero me parece, no sé tú qué opines, Alberto, que no hay humo que difumine esta noticia, que a pesar de que estos grandes opinólogos no la han replicado y se han quedado calladitos, ¿sí está generando algún tipo de ruido en redes? Sí, porque, bueno, yo veo cómo se están ahí organizando, comunicando. O sea, yo monitoreo todo el tiempo estos ejércitos. Estos están tramando una especie de gran golpe, ¿no? Este, parece que están como tratando de crear una gran tendencia y van a inventarse algo, ¿no? Una fake news, un documento, cualquier cosa podemos esperar. Pero sí, hay bastante movimiento entre ellos de cómo se están organizando. Este, pero sí, y por otro lado, la sociedad, pues sí está comentado, sí ha sido muy impactante. Es trending topic la Barbie todavía a estas horas de la noche. Y, pues, bueno, la revelación de esta carta entre opinadores, periodistas, gente del círculo rojo y verde, pues están opinando y sigue siendo tendencia, ¿no? Sobre todo por las revelaciones de que había sido informante de la DEA, que es algo bastante, bastante impactante. Pues como se diría en las redes, Alberto, lo que acabas de decir, guarde este tuit. Durante el fin de semana vendrá una fake news grande. Del tipo como la que pudimos ver el fin de semana pasado, en la que pusieron a un leopardo como si fuera un jaguar, en una selva seguramente en África, como si fuera yucateca, a través de un tuit de Cuadri, que luego replicó Felipe Calderón. ¿Cómo viste? Este, pues, este sí fue muy burda, ¿no? O sea, hasta las placas de los vehículos que se podían ver ahí eran no solo de otro país, sino de otro continente. Es bastante burdo, pero la gente debe saber que Cuadri tiene agencias de relaciones públicas, expertos en este tipo de cosas. No es algo que él haya puesto, que se le haya ocurrido a él, ¿eh? Tiene uno de los equipos bastante importantes de la derecha en México. Entonces, esto que pone y que aparentemente está medio loco, es justamente para hacerse publicidad. Es la forma en que él se ha dado a notar, desde que fue varias veces candidato, con su combi, que luego lo encontraban, que se subió a otro auto. Todo esto es para que hablen de él. Entonces, lo que la gente debe saber es que hay que evitar reaccionar, porque es lo que ellos buscan. Tiene un equipo muy sofisticado para que nosotros reaccionemos. Y sí, bueno, es muy burdo, es muy tonto, pero justamente es lo que quiere Cuadri, ¿eh? Hablen bien, hablen mal, pero que hablen de él. Muchísimas gracias. Pues ni modo ni hablar, Alberto Escorcia. Que estés muy bien y nos vemos la próxima semana. Sí, muchas gracias y pues ahí estamos. Un gusto, Alberto Escorcia.